¡Los ánimos se caldearon entre la policía, simpatizantes del FMLN y personal del Ministerio de Agricultura, en un conflicto que terminó con la captura del alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez. De acuerdo con uno de los concejales de la comuna, Nuevas Ideas intentó trasladar fertilizante hacia el municipio con fines partidarios. Este fertilizante que ustedes están viendo el día de hoy, este fertilizante va hacia una sede, iba hacia una sede de Nuevas Ideas para ser distribuido. Aprovechándose de que hay cuarentena, él utilizó estos transportes para trasladarse todo este abono para la sede de ellos y después repartirlo y hacerlo políticamente. El ministro de Agricultura, Pablo Alniker, aseguró que las acciones del alcalde se tratan de un robo. De la rastra de fertilizantes, donde el alcalde de Panchimalco intimidó a la gente que estaba conduciendo la rastra y que iban a repartir el producto a las bodegas, porque hay que aclarar que no estamos repartiendo ahorita producto a la población, estamos llevando producto a bodegas. Sin embargo, el funcionario aceptó que estaban llevando fertilizante para una cooperativa de la zona. Entonces, él llegó con matonería y con la gente del CAM y llevó camiones y empezó a... cortó cinchas de la rastra y empezó a extraer el producto y se llenó cuatro vehículos. El FMLN condenó la detención de su alcalde y respaldó al jefe de la comuna, quien se encuentra detenido en la delegación de San Marcos. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.